el comunista, donde llegó a ser mucho más conocida que en el occidente. En Alemania también se oía con frecuencia la llamada de un cambio radical. En 1906, un grupo de pintores alemanes fundó una sociedad a la que llamaron Die Brücke, el puente, para efectuar una ruptura total con el pasado y luchar por un nuevo amanecer. Sus objetivos eran compartidos por Emil Nolde, aunque no perteneciera al grupo por mucho tiempo. Nuestra ilustración 369 nos muestra una de sus impresiones filográficas, el profeta, que constituye un buen ejemplo de los efectos fuertes y cercanos de las técnicas del cartel que perseguían esos artistas. Pero ya no era la impresión decorativa lo que les interesaba. Su simplificación estaba al servicio del acentuamiento de la expresión, por lo que todo se concentraba en la mirada estática del hombre de Dios. El movimiento expresionista encontró su terreno más fértil en Alemania, donde en efecto consiguió provocar la cólera y el rechazo del hombre vulgar. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, todo el arte moderno fue condenado y los principales jefes del movimiento fueron desterrados o se les prohibió trabajar. Fue la suerte que le tocó al escultor expresionista Ernest Barlach, cuya escultura, Tengan Piedad, se reproduce en la Ilustración 370. En ella hay gran intensidad expresiva en el simple ademán de las manos armentosas de una mendiga, no permitiéndose que nada distraiga la atención del tema dominante. La mujer se ha echado el manto sobre el rostro y la forma simplificada de su cabeza cubierta intensifica nuestros sentimientos. El problema de si una obra así debe tildar de fea o hermosa es tan impropio aquí como en el caso de Rembrandt o de Grunewald o en el de aquellas obras medievales que tanto admiraron los expresionistas. Entre los pintores que indignaron al público por negarse a ver solo el aspecto brillante de las cosas está el austriaco Óskar Kokoschka, cuyas primeras obras provocaron una tormenta de indignación cuando se expusieron en Viena en el año de 1909. La Ilustración 371 nos muestra una de las primeras obras. Unos niños jugando. A nosotros nos parece maravillosamente viva y verista, pero no es difícil comprender que este tipo de retrato provocara semejante oposición. Si retrocedemos a los retratos de los niños de tan grandes artistas como Rubens, recuerden la Ilustración 257, de Velázquez en nuestra Ilustración 267, de Reynolds en la Ilustración 305, o de Gainsbourg en la Ilustración 306, advertiremos esta causa. En el pasado, un niño presentado en un cuadro tenía que aparecer bonito y alegre. Los adultos no gustan de conocer las penas y aflicciones de la niñez, y se ofenden si se les hace ver este aspecto. Pero Kokoschka no quiso presentar ese convencionalismo. Advertimos que contempló a los niños con compasión y simpatía profundas, captando sus ansiedades y ensueños, la torpeza de sus movimientos y las imperfecciones de sus cuerpos en formación. Para resaltar todo esto, no podía contar con la aceptación del lugar común de la corrección en el dibujo, pero su obra, por falta de corrección convencional, aparece algo como mucho más sincero. El arte de Barlach o Kokoschka apenas si se puede llamar experimental, pero la doctrina del expresionismo como tal propugnaba, ciertamente, la expresión para ponerla a prueba. Si, según esta doctrina, era verdad que lo único que importaba en el arte no era la imitación de la naturaleza, sino las expresiones de los sentimientos a través de una selección de líneas y colores, nos resultaba legítimo preguntar si el arte no sería más puro, suprimiendo todo lo concerniente al tema para basarse. El ejemplo de la música que se desenvuelve sin ayuda de las palabras sugirió a menudo a los críticos y artistas el ideal de una música visual pura. Recuérdese que Wislet dio algunos pasos en esta dirección al poner títulos musicales a sus cuadros. Vayamos a la ilustración 348. Pero una cosa es hablar de esas posibilidades en general y otra exhibir efectivamente un cuadro sin ningún objeto reconocible. Parece ser que el primer artista que lo hizo fue el pintor ruso Vasily Kandinsky, que entonces vivía en Múnich. Kandinsky, al igual que muchos otros pintores alemanes amigos suyos, fue un místico que aborrecía los valores del progreso y de la ciencia y anhelaba la regeneración del mundo mediante un nuevo arte de pura interioridad. En su apasionado y un tanto confuso libro de lo espiritual en el arte nos destaca los efectos psicológicos de los colores puros según los cuales, por ejemplo, el rojo brillante puede producirnos el mismo efecto que un toque de clarín. Su convicción de que era posible y necesario llegar a este modo a una comunión entre los espíritus lo alentó a exponer sus tres primeras tentativas de música cromática. Veamos la ilustración 372 que iniciaron lo que hoy se conoce como arte abstracto. A menudo se ha dicho que el calificativo de abstracto no se escogió con demasiado acierto proponiendo para sustituirlo los de no objetivo o figurativo pero la mayoría de los marbetes usuales en la historia del arte son fortuitos. Lo que importa es la obra de arte y no su etiquetado. Podemos dudar de que si estuvieron plenamente acertados los primeros experimentos de música cromática de Kandinsky pero es fácil comprender el interés que despertaron. Aún así, es poco probable que el arte abstracto hubiera llegado a convertirse en un movimiento tan solo gracias al expresionismo. Para comprender su éxito y la radical transformación que supuso para el panorama artístico en aquellos años que prescindieron a la Primera Guerra Mundial debemos trasladarnos de nuevo a París. Ahí fue donde se engendró el cubismo movimiento que supuso una desviación de la tradición pictórica de Occidente más radical aún que la de los acordes cromáticos expresionistas de Kandinsky. Ahora bien, el cubismo no pretendió abolir la representación sino solo reformarla. Para comprender los problemas que intentaron resolver los experimentados cubistas debemos retroceder a los síntomas de gestación y crisis estudiados en el capítulo anterior de lo que vimos en el programa anterior. Recordemos el sentimiento de inquietud creado por la brillante confusión de las instantáneas de fugaces visiones de los impresionistas, la apetencia de un orden mayor y las estructuras y esquemas que animaron a los ilustradores de la Art Novo, quienes cargaron el acento en la simplificación decorativa no menos que lo que hicieran maestros como Cezanne o Serhaut. Pero, esa búsqueda puso de manifiesto sobre todo un problema, el del conflicto entre esquema y solidez. En arte, la impresión de solidez se logra, como todos sabemos, mediante lo que denominamos el modelado, la incidencia de la luz sobre los elementos del tema. Por eso, una simplificación radical podría resultar bastante llamativa y elegante en los carteles de Toulouse-Lautré o en las ilustraciones de Bradsley. Y para tal, vayamos a ver nuestras ilustraciones 361 y 362, pero en ausencia del modelado, el efecto es plano. Hemos visto que artistas como Holder, veamos la ilustración 360 o Bonart en nuestra ilustración 359, daban por bienvenida esta cualidad porque ponía un nuevo acento en las formas de sus composiciones, pero al ignorar así la impresión de solidez, se encontraron inevitablemente con su tipo de problema que había surgido durante el Renacimiento al introducir la perspectiva, la necesidad de reconciliar la plasmación de la realidad con un trazo lúcido. Ahora, el problema se ha invertido. Al dar prioridad al esquema decorativo, se sacrificaba la práctica antiquísima de modelar las formas con luz y sombras. Es cierto que este sacrificio también se podía vivir con una liberación. Por fin la belleza y pureza de los colores luminosos que en un tiempo contribuyeran a la gloria de las vidrieras medievales, veamos la ilustración 121, y las miniaturas, ya no quedaba apagada por las sombras. Aquí fue donde se dejó notar la influencia del ejemplo de Van Gogh y de Gauguin cuando sus obras empezaron a llamar la atención. Ambos alentaron a los artistas a que abandonaran las sutilezas de un arte ultra refinado y adoptaran un proceder directo y espontáneo en sus formas y esquemas cromáticos. Les hicieron aficionarse a los colores simples e intensos y aventurarse a bárbaras armonías. En 1905 un grupo de jóvenes pintores se expuso en París y los bautizaron con la denominación de Faubes. Esto es Fieras Salvajes o Los Salvajes debieron ese nombre a su abierto desdén por las formas de la naturaleza y su complacencia en los colores violentos. En realidad había muy poco salvajismo en ellos. El más famoso de este grupo se llamó Henry Mattis. Era dos años mayor que Bradsley y tenía un talento semejante al suyo para la simplificación decorativa. Estudió las gamas de color y los tapices orientales y de los paisajes del norte de África y creó un estilo que ha ejercido gran influjo en el diseño moderno. Nuestra ilustración 373 nos muestra su cuadro de 1908 La Mesa Roja. Podemos observar a Mattis que continuó por los caminos que había explorado Bonnard pero así como Bonnard aún quería transmitir la impresión de luz y centello. Mattis fue mucho más lejos al transformar lo que veía antes en un esquema decorativo. Las relaciones entre el dibujo del papel de la pared y el tejido de los manteles son los objetos que están sobre la mesa que constituyen el tema principal del cuadro. Incluso la figura humana y el paisaje visto a través de la ventana se ha convertido en partes del esquema tan consecuente que la mujer y los árboles están simplificados en sus contornos incluso trastocados en sus formas para concordar con las flores del papel de la pared. De hecho el artista consideraba el cuadro una armonía en rojo. Algo hay en todo ello del efecto decorativo de los dibujos infantiles como se ve por los colores brillantes y los contornos simples de estos cuadros aunque el mismo Mattis no renunciara ni por un momento al artificio. Esta fue su fuerza pero también su debilidad porque no consiguió enseñar una escapatoria al callejón sin salida era un callejón del que solo se podía salir cuando el ejemplo de Cezanne llegase a ser conocido y estudiado como ocurrió tras la muerte del maestro en 1906 cuando se organizó en París una gran exposición retrospectiva suya. ¡Gracias!